¿Alien? 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 Noche de enigmas, ya regresamos de esta pausa comercial. Le damos la bienvenida aquí en el estudio a Fernando J. Telles, el ufólogo especialista que nos trae un temazo esta noche. ¿Cómo estás? La verdad que sí, ¿eh? ¿Cómo estás, mi hijo David? Marilú, ¿cómo estamos? Pues miren, hoy vamos, como siempre les traigo a ustedes, situaciones que no mucha gente conoce. Y el tema de hoy se llama Confusión OVNI, o lo que es lo mismo, no todo lo que brilla es OVNI. Y ahorita que corren el video van a encontrar una situación que ocurrió hace algunos años. Fíjense muy bien, hace poquito, el 6 de mayo de 1967, cualquier cosa, ¿verdad? Ah, hace poquito. Ahorita vamos a ver una portada de un periódico que si usted va caminando por la calle, bueno, se le caen los aretes, ¿verdad? Porque, ahorita vamos a ver exactamente esa portada, porque dice, decía, prácticamente, vean ustedes, vean esto, ¿eh? Por favor, váyanos disfrutando. Del periódico El Universal, que es el periódico de los más antiguos y con mayor prestigio de México, sábado 6 de mayo de 1967, primera fotografía clara de un platillo volador, así se les llamaba antes a los sobres, platillo volador. Ah, caramba, imagínate, agarras tu periódico, y sobre todo para los milenios no va a entender qué es esto, ni eso. Miren, estas son las fotos que en su momento salieron publicadas, pues con una resolución baja, por decir otra cosa, ¿verdad? Mira qué bonito, no todo lo que brilla es OVNI es correcto. Y resulta que una señorita, fue Guadalupe Pacheco, fue allí a hablar con un reportero, Ariel Somoza, una cosa así, que le dijo, mira, tengo estas fotos que venía yo con mi papá en la carretera rumbo a Durango, y ándale que se me apareció, o se nos apareció tremendo OVNI. Aquí podemos ver abajo lo que es el que se denomina pie de foto, y ahí encontramos lo que es el platillo volador que fue tomado exactamente en ese lugar. Era un garbanzo, no de a libra, de a tonelada. Vean esta fotografía, hasta con las patitas, ahí cerca de Durango. Algo fantástico, la verdad, es algo muy bonito. Y entonces, está la señorita, entonces, Guadalupe Pacheco, con el reportero Ariel. Pero resulta, y eso sí no lo puedo decir, es que para tener esta primera plana, pues ahí llegaron a un acuerdo en económico. ¿De a cuánto fue? No sé. Pero se las vendieron al Universal. Total, imagínense, se vendió ese periódico, pero como pan caliente o torta ahogada a mediodía aquí en Guadalajara. Y entonces, el asunto está de que, pues tenían un... Eran de las fotos, ¿se acuerdan? De rollitos, ¿verdad? De esos, de emulsión. O sea, llevó los negativos, todo lo que ustedes gusten, manden y deseen. Y entonces, ahí estuvo el asunto de lo que fue esta primicia, de la primera foto tomada de un platillo volador. Pero, ándenle, imagínense otra vez, aquí está la portada, yo veo esto y de veras casi me infarto, ¿no? Pero, aquí lo que sucede es esto. Que a los pocos días, llegan unas personas ahí al Universal, insisto, uno de los periódicos más serios y de mayor abolengo aquí en nuestro país. Y llegaron personas de la Columbia Pictures, y ¿saben qué? No pueden sacar estas fotografías. ¿Por qué? Vean, esa es otra forma de cómo se vio este ovni, imagínense ustedes. ¿Qué? Ah, caramba, imagínense. No, qué impresión. No, hombre, yo lo veo y no sé qué hago, Fer. Bueno, con el celular. ¿Qué fue? Ah, bueno, ahorita vamos a resolver el enigma, aguántame tantito. Vean esta foto. No comas ansias, David. No comas ansias. Take it easy. Total, ah, decía que vinieron personas de la Columbia Pictures, dicen, ¿qué creen? No pueden sacar estas fotos. ¿Por qué? Porque este platillo volador es de la película, ahí está, emboscada a Matt Helm con el señor Orón Dean Martin, ¿se acuerdan de Dean Martin? ¿Qué pasó? Y entonces lo que pasa, aquí está, me traje estas fotogramas o lo que tengan para que se den cuenta, cuál era el ovni, ¿verdad? Ojo, esta película se filmó en Durango, esto que vemos fue Durango, pero parte con las chicas allí en bikini, muy nice, se filmó en Acapulco, Guerrero. Dean Martin, 1967. Entonces la trama a reserva que ustedes luego la bajen a internet o donde ustedes quieran, era que estaba probando la NASA un super ovni, un super platillo volador y lo bajan exactamente a Durango, aquí a nuestro país, a México. Entonces ahí había una persona, un astronauta y de esta película que estábamos viendo. El punto está, fíjense muy bien, de que imagínense el oso, ¿verdad? El oso cósmico que hicieron. Claro. Pero aquí el asunto no hay que echarle tanta la culpa, pues tú vas, como decía ahorita Camarilú o David, vas por la carretera, ves este asunto, pues imagínate, en Teresizón, Perazón, Manzana, yo bajo y le tomo la foto. Es que tú nunca te imaginas que están grabando una película. Nunca, no le avisaron, cuidado, se está filmando una película, en inglés se llama The Ambushers, en español de mano, en emboscada, Matt Helm, Matt Helm era Dean Martin, que era hacer un poquito de parodia de James Bond, realmente James Bond detonó muchas cosas. Hizo tres películas con este personaje. Entonces ahí se supone la película que está muy bien hecha para la época 1967, pues baja ya a Durango y aquí están, así lo pueden ver. Imagínate, vas viendo esto en la carretera, observas esto, pues no, yo bajo y realmente para la época el efecto, el efecto especial es fantástico, porque adentro podía entrar una persona, un astronauta, vamos a decirlo así, ¿verdad? Un ufonauta, ¿verdad? Y entonces yo veo eso también y no, 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 no sé qué me pasa. Entonces imagínense ustedes, yo un poco a pensar, no sé qué opinan los amigos de Telediario, ustedes dos, el Universal como que a lo mejor le agarró tírria, ¿verdad? Ahí está la otra vez la foto que salió en el periódico en su momento, pues a lo mejor desde entonces ya no quisieron platicar ni sacar nada de ovnis por el oso cósmico que hicieron con eso. ¿Quién tiene la culpa? Nadie. Oye, como dice Marilú, ahí está otra de las fotos de la Columbia Pictures, ¿verdad? Que era el platillo volador cuando estaba descendiendo, que estaba siendo atraído hacia la superficie terrestre allá en Durango. Pero pues esto ahora sí, si al mejor cazador se le va la liebre, pues al mejor fotógrafo se le va este platillo volador con... Oye, ¿y para los años entonces no fue de verdad un verdadero reto recrear un platillo volador, hacerlo volar y sobre todo trasladarse pues a una distancia considerable? Sí, obviamente los saludos son efectos, pero aquí vamos a pensar que habían cablecitos, una cosa así, que luego los borran a través de renderización y todo eso. Aquí está otra vez la foto de esto, pero a lo que yo quiero llegar es que fue de impacto, vean esta otra vez la... Claro, claro. Ves tú esto y caramba. Pero por eso hubo dinero de por medio, Fer, porque tú como periodista o encargado de un periódico importante dices, no, pues es que no lo puedo publicar hasta que no sepa que sea una realidad. Ahí vieron las fotos, los negativos, vieron que era un testigo confiable y no puedo decirte, no voy a inventar ninguna cantidad, pues sí se las compraron. Y entonces para haber sacado exactamente esta super primera plana, pues ahora yo pienso que ahí el problema fue después de que ya se fueron con más de, como decía mi abuelito, pies de plomo por si les llevaban a otro tipo de material, ¿verdad? Hoy en día tal vez esto no hubiera pasado tanto, porque con la buena disposición, no digamos disposición, legibilidad que tienen nuestros celulares, se hubiera visto, no como esta foto, mira que está muy pixelada, cablecitos y esto, se hubiera visto algo más. Pero siempre lo traigo, lo que siempre comparto con ustedes y con los amigos de Telediario, casos clásicos de la ufología mexicana y seguramente esto no se acuerda a mucha gente, si no es que nadie, de lo que sucedió cuando, publicado, sábado, 6 de mayo de 1967. Bueno, pues mientras son peras o son manzanas, usted tome las fotografías, no se preocupe, mándeselas a Fernando J. Tellez a su correo y ella las va a analizar y va a decir, ¿sabe qué? ¿Eso es un trucazo o algo hay? Ahí está, y corre a sus órdenes, fernando.teyes.com. Ya me están llegando más videos, vamos a juntar un monche, un puñito, y lo venimos aquí a presentar como hicimos hace una semana, ¿qué les parece? Me parece bien. Así que estamos abiertos a todo esto y mire, como dice aquí el buen amigo David, mientras son peras o manzanas, usted tome el video, toma las fotos y después ya vemos a ver qué sucede. Ay, cuéntate la frase, mi Fer, ¿no todo lo que brilla? No todo lo que brilla es sobre, así que mucho cuidado, esa es la frase célebre del día de hoy aquí en Telediario, ¿sale? Bueno, muy buena frase, Gustavo, como siempre, gracias. Nos vemos, hasta luego, Marilu, hasta luego, aquí estamos. Y extrañamos a GRX, no sé qué le hicieron allá. Ah, es que lo regañé, se andaba portando muy mal. El DJ ahí ya. Bueno, nos vamos con Sandy Talk. Y el pronóstico del tiempo.